Bueno, este fin de semana yo fui el domingo a la tarde, fui a darle a comer a los animales y estaban bien, tomaban agua y estaban bien. ¿Desde cuándo hacés esta tarea? ¿Desde cuándo? Desde que entro a trabajar yo. Más o menos. Como tres años más o menos. ¿Y nunca, nunca viste nada raro? No, nunca. Nunca vi algo nada raro. ¿Y ahora cuando fuiste el día lunes a la mañana, se dieron con él? No, yo no voy los lunes, yo entro a las dos de la tarde y trabajo el lunes. Y cuando viene el maestro, le manda a los chicos, dice que vaya a ver. Porque ellos siempre van los lunes a la mañana a comer animales. Y ya estaban todos muertos. Bueno, ¿y qué es lo que vos lo pudiste ver? ¿Cómo estaban? Sí, estaban solamente agarradas acá en el cuello únicamente. ¿Alguien lo hubiese mordido en el cuello? Sí. Y una sola chiva no me estaba mordida en las piernas, aparte. Bueno, imagínate, te impresionó mucho, ¿no? Sí. Fue triste porque estaban el domingo, estaban comiendo bien y el lunes ya estaban todas muertes. ¿Y entre qué edad tienen que ir? ¿Eran todos adultas o algún, este, alguien recién nacido? Había una chiquitita de dos semanas, más o menos. Una chiquitita. Después todos eran ya grandes. Bueno, es una pena. Ahora, ¿los vecinos, vos pudiste hablar con los vecinos, tienen el mismo temor, miedo a que le pase con los chanchos, por ejemplo? Sí. Este, la familia de ella les cana, ellos decían que pueden ser los perros, pero pueden ser muy traviesos los perros para que puedan niar, lastimándonos, porque nunca pasó nada esto. Ni siquiera hacen el, viste el intento de agredir antes. No, nada pasó. Bueno, esperemos que no ocurra, porque vemos que la gente vive aquí de los animales, ¿no? Porque hay muchos chanchos. Sí, tienen chanchos, chivas, de todo tienen.